En mantenimiento de trenes un poco la principal medida de ahorro que tenemos de agua por ejemplo son los túneles de lavado tenemos 11 túneles de lavado en metro que son específicos parecidos a los que los usuarios de los coches pueden lavar su coche pero dimensionado para los trenes pero la ventaja a la hora de lavarlo y de reciclar agua viene en esta recicladora que tenemos aquí detrás que recicla el 80% del agua con el que se lavan los trenes de forma que bueno pues podemos reducir los consumos de agua de red directamente en este caso el agua de red sólo se utilizaría para hacerlos aclarados por temas de higiene y todos los demás pues a base de un proceso de separación de sólidos y separación de grasas pues conseguimos reutilizar el 80% del agua. El ahorro de agua en la limpieza de los trenes al final del año es equivalente a ocho piscinas olímpicas para que la gente se haga una idea de todo el agua que conseguimos ahorrar en la limpieza de los trenes. Todas las aguas de limpieza del taller, de los trenes, todos los elementos que componen bajo gastidor previo a su revisión de mantenimiento se les efectúa una limpieza. Todas esas aguas de limpieza más las que vienen de la cabina de pintura de coches son tratadas en la planta depuradora para su adecuación al vertido a la red de alcantarillado dentro de los parámetros que marca la ley de vertidos. La reducción de agua aunque ahora se lleva mucho el ahorro económico por los tiempos en los que estamos, Metro nunca ha dejado de mirar al ahorro y al buen hacer medioambiental. De forma que realmente es el conseguir consumir mucha menos agua en los lavados de los trenes. ¡Suscríbete al canal!